Muy buenos días, nos encontramos con Guillermo Valdés de GEAISA y están entregando el reporte, el primer reporte del 2018. En primer lugar, ¿cómo va esta primera fotografía del 2018? Pues mira, la elección presidencial está cerrada, o sea, los datos puntuales son Andrés Manuel López Obrador 27%, Ricardo Anaya 23%, cuatro puntos abajo, y José Antonio Meade con 20% en tercer lugar. Los independientes sumaron 2% y hay un 28% de los ciudadanos que están indefinidos no tienen ninguna preferencia o no la quisieron decir o no quieren votar por ninguno. Entonces, esa es la fotografía, 27, 23, 20 con 28% indefinidos. Ahora, una parte del reporte mencionaba que Anaya no creció, quedó en 23% y Andrés Manuel subió a unos cuantos puntos. ¿Esto también se puede deber un poco al evento que hubo con la Procuraduría? No, porque, bueno, a lo mejor lo de la Procuraduría impidió que creciera, pero también podríamos decir que no hubo una pérdida pese a las acusaciones, o sea, que se mantuvo. Y en ese sentido, si el interés del uso de la PGR para afectar a Anaya no estaría siendo eficaz, no habría logrado su cometido de que desbancara a Anaya para colocar a Mide en el segundo lugar, eso no ocurrió. Y finalmente, este evento pudo haber beneficiado un poco a López Obrador, y la segunda pregunta en este sentido, podemos ver que está volviendo a ser, digamos, el mismo Andrés Manuel, hablando de lo del tigre, no queriendo debatir, haciendo este tipo de videos caseros. Sí, este, yo creo que el ataque de la PGR en contra de Anaya pudo haber beneficiado a López Obrador en la medida en que impidió que Anaya crezca, no porque le haya arrestado votos, porque no hubo una menor intención de votos por Anaya, pero, pues sí, frenó eventualmente un crecimiento. Ahora, López Obrador, lo que también registra la encuesta es un crecimiento muy importante de las opiniones negativas. Las opiniones positivas o negativas que tiene el electorado sobre los candidatos son muy importantes porque son, digamos, que el antecedente para poder decidir si vota a favor o en contra por uno o por otro candidato. Entonces, López Obrador tiene cuatro puntos de ventaja, pero son muy pocos y pueden ser fácilmente revertibles con un error de campaña, con estas amenazas, su carácter intolerante, etcétera. Los defectos que muchos otros críticos le han señalado y en ese sentido, el que si no se detiene el crecimiento de opiniones negativas de López Obrador puede empezar a perder votos y esto hacerse una campaña muy cerrada. No sería descartable el que hubiera un escenario como el de 2006, de una contienda muy pareja y que se puede definir por muy poquitos votos. Muchísimas gracias.